Música Imágenes del archivo, imágenes del recuerdo, esto es cdpcuricounido.cl En la previa al juego entre curicanos e iberianos, recordamos imágenes del 2005 cuando Curicó fue campeón en el Estadio La Granja. Claro, esa tremenda liguilla en donde el Curi pudo abrochar el ascenso definitivo al fútbol profesional, recordamos este duelo, este 4 a 0 del Curi sobre Iberia de Los Ángeles. 29 de diciembre de 2005, arbitraje de Juan Becerra, secundado por Freddy Lustuardo y Gustavo Orellana. El primero del partido, un tiro libre a favor del Curi, en el arco norte la pelota picando y el chico Guaraya que manda ese zapatazo al ángulo, nada que hacer, Borgoño, 1 a 0 el Curi. Claro, muy buen centro de Briceño, el despeje de la saga de Iberia y como siempre hay que poner un hombre en la media luna para la segunda pelota, vino el rechazo de la gente de Iberia y le pega de primera al curicano para clavarla en el ángulo superior izquierdo y marcar el 1 a 0. Sí, se ponía arriba en el marcador Curicó unido frente a Iberia, equipos que chocan actualmente en el campeonato de la primera vez del fútbol chileno, este partido era por la tercera división. Johan Fuentes que toca corto para el abuelo Briceño, centro del actual cobre sale el pivoteo de Lucho Rodríguez y ahí en área chica Sebastián Narvay que marca el 2 a 0. Jugada corta en el lanzamiento de esquina, muy bueno el centro de Johan Fuentes al segundo palo, muy pasado parece que la pelota abandonaba la cancha, eso reclamó la gente de Iberia pero el pivoteo notable del hombre del Curi para dejar en área chica a Narvay que conecta ante la floja resistencia diría yo del portero de Iberia, el curicano marca el 2 a 0. Dos que llegaron al profesionalismo a jugar en primera incluso, qué decir de Johan Fuentes muchos años ya en la primera división del fútbol nacional. Actualmente en Cobresal por ahí anotando goles importantes. Sí, segundo tiempo ya de este partido, justamente de quién hablamos, Johan Fuentes la pelota pica, es el 3 a 0 para el Curi. Claro, un gol importante para marcar la tercera cifra, Albi Roja, un remate de media distancia recurso muy utilizado incluso en la actualidad por Johan Fuentes. El zurdo que saca un tremendo remate con el empeine, la pelota hace una parábola pega un par de botes extraños, descoloca al portero, era el tercero para el Curi. Estamos haciendo la previa al Curicó Iberia, estamos recordando lo que sucedió en la granja el año 2005, 29 de diciembre y el 4 a 0 de este Curicó unido que formó con Pacheco, Nelson Fuentes, Luis Rodríguez, Pavés, Urra, Blanco, Briseño, Fuentes, Araya, Galleguillo, Sinarbay. En el segundo tiempo ingresó Rodrigo Sáez que define de esta manera el 4 a 0, Rodrigo Ulises Sáez. Un gol con mucha potencia, mucha fuerza para aguantar esa pelota, para insistir y para picarla luego con pierna zurda ante la salida del portero Azul Grana. Un golazo de Sáez para celebrar el 4 a 0 y olfatear ya el ascenso al profesionalismo. Sí, el partido no terminaba y comenzó la celebración en la cancha del estadio La Granja. Vamos a revisar también algunos recuerdos de esos momentos porque, claro, el partido aún estaba en desarrollo y bueno, la gente ingresó al estadio La Granja, ingresó a la cancha, todos se abrazaron y comenzó una celebración con imágenes que comenzamos a recordar también acá en cdpcuricounido.cl. Así celebraba la hinchada curicana con este desborde que superó el estadio La Granja para conmemorar el triunfo al Virrojo y el ascenso por fin, después de muchos años al profesionalismo. Sí, un año 2005 donde el partido entre Curicó y Iberia, claro, sacó roncha por un par de enfrentamientos allá en Los Ángeles, pero claro, tuvo esto de sabroso el 4 a 0 y la celebración del Curicó unido campeón del año 2005 con Cortázar, con Maturana, con Camaño, con Macanaki, con Ábrigo, con todos aquellos que estamos viendo en pantalla en estas imágenes de archivo, en estas imágenes del recuerdo. Santelices también, un abrazo que, claro, que se pudo dar acá también hace pocos años en otro posible ascenso de Curicó unido que es lo que se ansía hoy en día el regreso a la primera división. Acá el Curicó regresaba al profesionalismo luego de largos años en tercera división. Precisamente con este triunfo sobre Iberia, cuatro goles a cero, seguimos recordando en la previa de lo que va a ser el duelo entre Albirrojos y Azul Granas este fin de semana. La ciudad celebra también en las calles, también mucha efervescencia, cómo no, en estas imágenes del recuerdo que queremos compartir. Acá tenemos a los jugadores también celebrando después del triunfo, después del ascenso, del regreso a la primera B, y vemos a Ari Reyes, digo, a Mario Galleguillo, la celebración del plantel de Curicó unido, la gente en las calles también muy efusiva, incluso, como siempre, arriba las camionetas, a algunos se les pasó la mano, si, mira, claro, cómo no, pero bueno, es la efervescencia de la celebración. Claro, aquí el Curicó unido que finalmente terminó con 24 puntos ganando. Aquella liguilla final fue seguido por Trasantino con 23 y muy atrás, Osana con 15, Iberia con 11, San Antonio y Municipal Iquique cerraron la tabla con 6 puntos. Curicó unido del 2005, en el recuerdo, en cdpcuricounido.cl. Cdp. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh,entry! ¡Suscríbete al canal!